¿Qué onda amigos de YouTube? Soy Dislate, recente muchachos, el día de hoy son como de una de la mañana, no sé exactamente qué hora, pero hubo venta nocturna en Game Planet y ya tenemos la consola Xbox One X, así es muchachos, vamos a hacerle el unboxing ahorita en estos mismos momentos, aquí la traemos muchachos y bueno, como fue venta nocturna también me dieron una playera y todo, o sea estuvo bastante bueno el evento, está pesada, pero así está muchachos, así que vamos para allá Y bueno muchachos, ya tenemos aquí la consola lista para abrirse completamente, la caja está un poquito pesada de hecho porque la consola en su momento yo ya la he cargado y es muy liviana, sin embargo la caja la verdad es que la siento bastante, bastante pesada y algo que me gusta es que tiene el diseño como del primer Xbox, el Xbox One tal cual el que salió hace bastante tiempo, vamos a proceder a abrir esta preciosura en estos momentos, aquí nada más vemos un poquito del lado las especificaciones de la consola y del otro lado nada más dice Xbox One X, es todo, la caja está bastante bastante elegante, así que vamos a proceder a abrirlo muchachos Y vamos a ver el momento de la verdad que es lo que tenemos por aquí, lo primero que nos sale es prácticamente una promoción que tenemos Xbox Live Gold y Xbox Game Pass incluido en una especie pues como de tabletita aquí está Xbox Game Pass y Xbox Live Gold, bastante bueno que te lo den así como en una tabletita y obviamente ahí dentro vienen los códigos esto viene en la promoción de las consolas Scorpio solamente muchachos que es como el día 1 prácticamente, luego tenemos por acá, vamos a ver, vamos a ver que carajos tenemos en estos momentos porque uy, 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 hay una especie de basecita muchachos, hay una basecita especial en estos momentos que es como para la consola, tenemos una base y todo bastante, bastante bonita, vamos a ver tenemos por acá otro paquete, otro paquete Location que prácticamente es en donde viene el cable de corriente que recordemos ya solamente es esto, ya no tiene eliminador es el eliminador súper grande, súper molesto muchas veces que es bastante estorboso, ahora ya lo tiene incluido, tenemos un cable HDMI obviamente de alta velocidad, 4K y todo incluido como debe de ser y finalmente tenemos un control, el control es edición especial en esta ocasión debido a que la edición de la consola es la edición del día 1 muchachos entonces pues vamos a ver el control en estos momentos, vamos a ver que es que tiene de especial realmente, pues que dice Project Scorpio como debe de ser, los botones también negros bastante elegante este control, este control la verdad es que no se los recomiendo utilizar, si tienen otro mejor guarden este como de colección así mismo yo tengo el del día 1 del Xbox One y bueno siempre lo mantuve, lo mantuve como de colección completamente muchachos y finalmente llegamos a sacar la consola tenemos ya aquí la consola súper protegida, súper bien, súper bonita y vean prácticamente lo que les digo, no pesa tanto de hecho todo el contenido de la caja como que hace que la caja sea pesada, pues la consola en sí se supone que es la más pequeña y la más ligera de toda la familia Xbox tenemos esta preciosura de consola, el nuevo Xbox One X Project Scorpio, así es muchachos aquí dice prácticamente Project Scorpio de este lado y bueno pues obviamente las características de esta preciosura principales, sin meternos a muchos detalles corre juegos en 4K nativos, también te funciona como un Blu-ray obviamente 4K todo para esto, obviamente necesitas una televisión 4K, sin embargo es una excelente opción es la consola más poderosa de esta generación sin duda alguna y en esta ocasión esta es la edición del día 1 llamada Project Scorpio ya que recordemos que así se había llamado la consola originalmente antes de que le pusieran Xbox One X los gameplays y todo de juegos del Xbox los van a ver aquí en el canal con muchísima más nitidez gracias a esta nueva consola Xbox One X en esta ocasión la edición Project Scorpio que es la del día 1 así que muchísimas gracias por ver este video destrocen el botón de like, compartanlo y suscríbanse si aún no están suscritos también dejen un comentario aquí abajo en la descripción en estos momentos y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!